Van a trabajar en bicicleta, la dejan ahí y que están después listos y prestos bomberos voluntarios. Son bomberos voluntarios, te iba a preguntar. Bomberos voluntarios que después salvan vidas. Miren, ahí va. Se meten adentro en el estacionamiento de los autobombas. Ratas inmundas. Y se van, y se van con las bicicletas de todos los hombres. Qué vergüenza. Qué vergüenza que hagan una cosa así. Con gente que se juega la vida por nosotros. Gratis. En situaciones gratis porque es un... Lo hacen de corazón. También está malo eso, ¿no? Exactamente. Qué vergüenza que daño. Un día hay que tocar ese tema. Pero bueno, hoy son noticias porque les robaron su medio de locomoción en con qué llegar al trabajo para hacerlo de manera gratuita. Todos los códigos. Y después piden, pobres, que por favor, si encuentran las bicis, que las devuelvan, que avisen. No. Mánsame. No. Vamos a tener una misión hoy. Este programa de televisión se pone la camiseta y vamos a tratar de conseguir dos bicicletas para los bomberos voluntarios. Me voy con Fabián Rubino del lugar. Vamos a generar conciencia. Vamos a poner dos un poquito y a ver si conseguimos antes que termine este programa dos bicicletas para los bomberos. Fabi, estamos con vos. Fabián Rubino, tenés una misión. Tengo la misma indignación que ustedes. Esto ocurrió en el Palomar. Esto es Ciudad Jardín. Pero si ustedes vean, miren, es un lugar hermoso, muy lindo de aquí de Ciudad Jardín. Divino. Y a ver, miren lo lindo que es. Divino, hermoso. Pero si ustedes decían hoy, no se pueden robar en hospitales, no se puede robar en iglesias, tampoco con los bomberos voluntarios. Porque son personas que arriesgan su vida, pero además por la nada misma, ¿me entendés? Porque los que no están acá hoy, están trabajando en su casa. Y el que tiene que venir aquí es un pobre tipo que agarra la bicicleta para poder ingresar, trasladarse y dar la vida, dar la vida, dar la vida por los demás a cambio prácticamente de nada. Bueno, vos decías, mirá, Pame, de aquí no nos vamos. Hasta conseguir. Y si no nos vamos, ya, me quedé de la tarde. Quiero abrir las redes sociales. A ver, vamos con todo. Abrimos las redes sociales.